Agárramelo, 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 agárramelo Heyyyy, what up ex, gente, como están, sean bienvenidos a otro capítulo del reto del suscriptor En esta ocasión, con otro video Con otro video, wey, con otro capítulo he enviado por Con otro reto enviado por ustedes, es que se me lengua la trama, es que estoy nervioso, wey Acabo de grabar otro reto del suscriptor que estoy seguro ya lo vieron, les gustó mucho Por lo menos a mí me gustó mucho grabarlo, está muy cabrón, muy difícil, mucha presión Pero estuvo divertidísimo, el reto del día de hoy es enviado por uno de los moderadores consentidos El Pandoro, Pandoro Kami, el cual nos pide pasar otra vez la misión secundaria 122 O sea, ese preludio final Pero, pero, ¿con quién, wey? Con ni más ni menos que la poderosísima Así es Vados Vados y Wiss O sea, los hermanitos, wey Los hermanitos son los que van a tener que pelear Son los que van a tener que pelear contra el pinche Dio de la destrucción Contra el pinche Goku del tren instinto Y contra los pinches que logremos derrotar, wey Que va a estar de la verga, porque la neta, la neta, no creo poder hacerlo Pero mira, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar Cámara, wey, tú también, pégale Es tu patrón, ya lo sé, pero pégale, wey, pégale Pégale, por favor, wey, pégale Ándale, parte de la madre Bueno, no le partes nada No le quieras partir, wey, eres un pinche chillón, wey A ver, vamos a ver Si ya, si ya subió ese capítulo de secreto del Shinover 2 Que creo que no lo he subido, wey Eh, habrán visto este secreto Si no se los spoileo Y es que puedes regenerar Ki Con esta habilidad llamada Conductor de la Destrucción, wey Puedes cargar Ki Está muy cagado eso, wey Eh, de hecho esta habilidad no está disponible según yo O si está disponible Voy a, voy a checar, wey, si está disponible Eh, eso sí no lo he checado, wey Tal vez si está disponible para el personaje Y tal vez también puedas hacer Hacer esa habilidad ahí, wey Lo voy a verificar y se los confirmo, wey Pero, por lo pronto Por el momento Simplemente vamos a dejarlo como un secreto aquí, spoileado Ya Que la, la El Conductor de la Destrucción de Vados puede regenerarle aquí A ver, pinche Bills Cuida tu lengua, Bills Cuida tu lengua, haz caso a la superalma Eres un pinche grosero ¿Cómo te atreves a golpear a una dama? Y más A la pinche prima Ah, no es cierto, es hermana, wey A la pinche hermana De tu pinche sensei, wey Eso es una grosería, wey Pinche grosero Ándele Por maleducado Por maleducado Por pinche gato grosero, wey Te voy a, te voy a, te voy a llevar al veterinario, cabrón Vas a ver Te voy a llevar al veterinario Y voy a hacer que te expulquen las pinches pulgas de los hijos, wey Wey, no se murió Con, con, ¿qué se muere este culero? Vamos a ver si se muere con esto Vámonos Adiós Pinche 17, wey Wey, nos están bajando bastante vida Es nivel 87 ¿Qué nivel soy yo? Se supone que soy nivelcito 15, wey Se supone que soy el nivel de zombies No debería de poderme matar, wey No, wey, no le di Vente pinche 17, vente pinche 17 O te faltan huevos, wey Te faltan huevos, vente El pinche Majin Bu se me queda viendo Pero no me pega Él dice Yo no voy a pegarle a una dama Yo no puedo pegarle a una dama El pinche Majin Bu es buena onda, wey Me sale su voz a huevo que sí, wey El Majin Bu dice No, yo no lo voy a pegar, wey ¿Por qué? Porque habla como Chabelo ¿Por qué? Como Chabelo más panzón Y más rosado Y más chicloso A ver si ahora sí mata 17 Con eso No mames, sobrevivió No sé si se movió O qué verga le pasó Pero sobrevivió así Vamos de nuevo Muere 17 Por favor, te lo pido Wow Casi se muere Ese ataque está poderoso, wey De hecho, creo que es un buen combo Creo que es un buen combo, wey Ándale Por grosero, wey Por pinche grosero No mames, eh Lavados tiene muy buenos combos realmente O sea Tiene su, su, su maña Pero sí tiene buenos combos Ándale 17 Por grosero Ay, cabrón Pinche 17, wey No mames, este no me lo esperaba El 17 El 17 sí está confirmado Que ese wey no respeta No perdona nada, wey O sea Así como le dio sus madrazos a la Ribrian Le da sus madrazos a Vados, wey Pinche 17, wey Y el Majin Buu no me pegó en teoría, wey En teoría no me pegó Pinche wey, revive Revive, wey Pinche wey, revive, pendejo No mames Me vas a hacer pelearme con este pendejo A muerte No mames No mames Me va a matar ¿Cómo te atreves a pegarle? Ay, wey Pinche Majin Buu Ven culero, ven No puede ser, wey Me está ganando un pinche panzón A ver, vente Majin Buu A ver si muchos huevos No mames Me tuvo miedo Me tuvo miedo A ver si es cierto A ver si es cierto Que muchos huevos Adiós No mames Sobrevivió Ahí está Ahora sí revive, pendejo Te necesito Te necesito, wey Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Cámara manito Pártele la madre a Goku Y a Vegeta Pártesela Ellos son de tu universo Es tu chamba Cántala de mi primera chamba Pero párteles la madre, wey Por favor Y tú, Vegeta ¿Qué le pegas a una dama, Vegeta? ¿Qué le pegas a una dama? Pinche Vegeta Grosero Vegeta eres un grosero ¡Ay! Te la canceló ¿Qué se siente, Vegeta? ¿Qué se siente que te cancelen la definitiva, eh? Así me la han aplicado varias veces, culero ¿Qué se siente, mierda? No mames Qué culero, eh Ándele ¿Por qué era aplicarles a mi hermanito, wey? ¿Cómo te atreves a pegarle a mi? Ay, wey ¿Por qué me pegan a mí? Literal, me estoy peleando con Vegeta Pichos, culeros Whis Es que es la habilidad de Whis, wey Cuando Whis hace la evasiva Como no hay enemigos en el área Porque literal desaparece del mapa Me empiezan a atacar a mí, wey Es una mamada eso, wey Es una mamada eso Pinche Whis O te los madreas O no sé qué haces, wey Pero haz algo, pendejo De mínimo sirve de carnada, cabrón No mames Eres un mierdas, wey Eres un mierdas No mames No tengo guardia No tengo para ser guardia perfecta No mames Ya valió madre Por culpa tuya, pinche, wey A la verga Ya estuvo bueno, wey Vente, vente, culero Vente Ven, a ver, pégame Pégame Tómala Para que te quite Para que cuides tu lengua Como dice Vados, wey Ven No puede ser, wey Voy a perder otra vez Venga, wey Revive Revive, wey Iba a decir ¿Por qué no lo puedo hacer En la resurrección rápida? Pero es que yo tampoco Tengo vida No mames, wey Ya revive, pendejo Eres un inútil, wey Eres un inútil Ya Ahí está Ya Párteles la madre, wey Son de tu universo Haz algo Haz algo útil, wey Haz algo útil, pendejo Chinga, madre, wey No mames El pinche Freezer Se me pone atrás Como para enterrármela, wey O sea, para enterrarme No, ya Lo que fuera a decir Es mal pensado, wey Pinche Vegeta No mames No voy a poder, wey No voy a poder Si le doy No le di No mames No puede ser No puede ser No mames La sentí cerca, wey Pinche Vegeta Ese tampoco tiene limitaciones, wey O sea, no le importa Si es hombre, mujer Alienígena Perrito No Wey, ¿por qué? ¿Por qué suena así, wey? Ya estuvo bueno, puñetas Ya No me lo muevas No me lo muevas, pinche wey Mejor partice la Goku, wey Yo me culeo al culón Y tú te peleas con el Freezer, wey Digo, no, al revés No, ¿qué acabo de decir, wey? Wey, es que luego por eso dicen tanta mamada de mí Pero, pues, es que ya, wey, ya Pinche Weez me hace quedar mal, wey Weez, eso Parte de la madre, weez Parte de la madre, weez Chingada madre, wey No le doy Vamos, carga aquí Carga aquí Carga aquí, wey Carga aquí Carga aquí Chingada madre Carga aquí No voy a poder hacerlo, wey No voy a poder hacerlo Weez, parte de la madre Ya A huevo lo No, 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 lo entretuve Wey, no puedo creer que la La pinchabilidad se quedara ahí Ya valió madre Venga, weez Venga, weez Ahí está Ay, los hermanitos ganaron, wey Finalmente Ay, wey, fue Fue complicadísimo O sea, es que es frustrante, wey Ya no es de que sea Tardado Es difícil Es frustrante, wey Porque weez No le es parte de la madre O sea ¿Para qué me lo llevo al compañero Si es pendejo, wey? Pinche Pandoro Te voy a reportar Por dejarme este reto Cuando sabes que el weez Es un pendejo No mames Si me pegó Bueno, también yo estoy pendejo, ¿no? Ándele Pinche weez, wey No puede ser que te ganaran Literal Eres un ángel, cabrón ¿Cómo te matan? No mames Ya valí Pinche vados, wey Tiene buen rango de alcance Si es poderosa Chingada madre No mames Que no le da, wey No mames Le hice el agarre Yo creía que hiciera otra cosa Pinche vados Aunque sea unos Unos putazos Pero algo más Ándele Wey, me desespero Un chingo troncleta Me desespero Un chingo troncleta En el otro reto No estuvo tan difícil Ganarle a este wey Porque es tan difícil Con vados Si se pone que vados Tiene buenos combos Chingada madre No mames No le da, wey Venga, pinche Samazu Solo quedas tú, culero ¿Dónde está el pinche El pinche wey, wey? Si, si lo revivo Si lo revivo Si lo revivo Venga, revive Weez Vuelve a la vida Y partamos de la madre Juntos a Samazu Ya va liste, pinche Samazu Ya va liste, pinche Samazu Porque mi hermano Te va a partir la madre Por pegarle a una mujer, wey Ándale Eso Eso, weez Pégale Weez 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 A huevo, weez Pégale Eso, hermanito Vamos Vamos, pinche hermanito Vamos Pégale Pégale, weez Puta madre Gohan nunca Gohan siempre me los droga Y ahora tú no quieres pegarle Es que Es que ¿Por qué son así, wey? Eso Eso, weez Agárramelo Agárramelo Agárramelo, weez Agárramelo Puta madre No lo agarraste, weez Se libró Eso, weez Aguántalo 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 Conténlo, weez Conténlo Conténlo, weez Conténlo Conténlo Ahí está La puta madre, weez Eres un inútil, weez Ya no pude matarlo De la forma perfecta A ver, ven, pinche Zamasu, ven Oh, no hay huevos, wey No hay huevos Ven, culero Ven Te voy a ganar De una o de otra forma Tómala A chingar a su madre Ven de nuevo Ven Ven, culo Bueno, creo que sería más fácil Si le agarran De la forma tradicional Chinga Madre Con el tío Ven para acá Chingada madre No seas ojete, wey No Por favor, no Espérate Pinche Zamasu Espérate Espérate No, no No te quería matar Con la definitiva, wey Era broma Era broma Era broma No, no era broma, pendejo Ahorita vas a sufrirla Mira, 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 mira Como te tengo miedo Ay, no, no es cierto No es cierto Si te tengo miedo Si te tengo miedo No te tengo miedo, culero Ven Ven, ojete Ven Ya hasta aquí Se llegó tu pinche suerte Ya llegó tu pinche suerte Hasta aquí, culero Muere Tu puta Madre Se me olvidó el evento secundario No Ya valió Madre, wey No Ya valió Madre, wey No, mami Si tengo Si tengo cápsulas Pero ya ni para qué las uso, wey Ya Hasta aquí llegamos, wey Ya Yo ya no puedo hacerlo, wey Yo no puedo ganar con esta vida, wey O sea, no puedo ganar ni con estas vidas Ni con este daño No puedo hacer nada yo, wey Contra estos weyes Tengo un pinche compañero pendejo Que está ahí tirado Ya Ya, ya, ya No, ya Ni siquiera me pude tomar la cápsula, wey No, no, no Te voy a banear, Pandoro Te voy a banear No, ya Tengo la cápsula, no No, ya No, no ¡Suscríbete al canal!